Hemos sostenido el día de hoy una reunión con el señor Fiscal General de la Nación con el propósito de organizar una serie de acciones dirigidas a brindar garantías plenas de transparencia para el proceso plebiscitario del 2 de octubre del 2016. Recordemos que el proceso electoral es un proceso no solamente de la Registraduría Nacional del Estado Civil, es un proceso en el que intervienen muchas autoridades del Estado, cada una desde su órbita funcional, pero todas confluyen en brindar plenas garantías a los electores y a los ciudadanos. En esa medida, la Registraduría Nacional del Estado Civil ha venido sosteniendo una serie de reuniones con todos y cada uno de los partícipes del proceso para colaborar y coordinar las acciones en ese propósito, de brindar un proceso plebiscitario transparente y de plenas garantías. Hemos sostenido la reunión con el señor Fiscal General de la Nación con el ánimo de fijar una serie de acciones particulares y específicas destinadas a que el proceso sea transparente desde sus inicios hasta el final. Desde el punto de vista de la Registraduría, estamos organizando toda la infraestructura para dotar de transparencia la fase preelectoral, la fase electoral y la fase poselectoral. Como es necesario trabajar en forma de colaboración y mancomunadamente, hemos convenido con el señor Fiscal General, como él lo anunciará adelante, la reactivación de la unidad de delitos electorales para que trabaje controlando, atendiendo, investigando las conductas que se realicen con el propósito de perturbar este debate democrático para el país. De igual manera, hemos organizado una serie de mecanismos para las denuncias que anunciará el señor Fiscal General de la Nación, pero que demuestran que el trabajo de la mano de la organización electoral, de las autoridades de investigación y de control, rendirá plenos frutos porque se está trabajando con el mismo propósito, dar un proceso electoral con plenas garantías para los ciudadanos. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todos. Quiero celebrar la importancia de la reunión que hemos llevado a cabo a lo largo de la tarde con el señor Registrador Nacional del Estado Civil, el doctor Juan Carlos Galindo, con quien hemos convenido un trabajo mancomunado para asegurarle a los colombianos que el proceso plebiscitario se desarrollará en un entorno de absoluta transparencia, como lo exige la dinámica misma de nuestra democracia y la entidad de la decisión que habrán de adoptar los colombianos el próximo 2 de octubre. Para estos efectos y por un plebiscito transparente, hemos acordado tareas en tres frentes que implican la reconstitución de la unidad de delitos electorales al interior de la Fiscalía General de la Nación y un servicio 24 horas para que los ciudadanos puedan poner en conocimiento de la Fiscalía cualquier conducta que pueda llegar a comportar un delito de naturaleza electoral en los términos del Código Penal y, por supuesto, con las acotaciones que ha hecho la Corte Constitucional en su sentencia C-379 del 2016. En la fase preelectoral, hemos diseñado un mecanismo de denuncia muy rápido para que la Fiscalía pueda actuar oportunamente en la represión de estas conductas que violenten el orden electoral del Estado y, para eso, tendremos, en primer lugar, una línea gratuita que funcionará permanentemente, que es 018-093-4004, una línea en Bogotá 5702047, que recibirá las denuncias que se formulen por parte de la ciudadanía. Adicionalmente, y de común acuerdo con el señor Registrador Nacional del Estado Civil, hemos creado en la página web de la Fiscalía General de la Nación un mecanismo de denuncia en línea mientras ponemos en funcionamiento los aplicativos telefónicos que ustedes saben en los que estamos trabajando, que además tendrá un link a la Registraduría Nacional del Estado Civil y, de esta manera, el ciudadano podrá, sin tener que concurrir a los centros habituales de denuncia de la Fiscalía General de la Nación, podrá advertir de los delitos y podrá formalizar las denuncias correspondientes. Esa página web es la que ustedes ven en este momento, a la cual se puede accesar de varias maneras. En primer lugar, a través del ícono en el plebiscito transparente o también en la página web, en el pantallazo inicial, allí se puede registrar su denuncia, o, finalmente, en la barra final del primer pantallazo, con lo cual, y podemos presentar cómo se podría presentar una denuncia, si eres tan amable, a través de la página en línea pueden aparecer los datos del denunciante. Vamos a tener una interacción con la Registraduría Nacional del Estado Civil para poder identificar claramente al denunciante que esté haciendo la noticia criminal con destino a la Fiscalía General de la Nación. Y al final de la denuncia y de la narrativa que deba hacerse de los hechos, datos de los hechos, aparece, ustedes verán al final de la pantalla, un dato que corresponde a adjuntar archivo, con lo cual el denunciante puede, seleccionando el archivo, incluir videos, audios y fotografías que puedan contribuir a conducir la investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación. Adicionalmente, a esta posibilidad de acceder a la página web de la Fiscalía www.fiscalia.gov.co podrá accederse por correo electrónico plebiscito arroba fiscalía punto gov punto co y complementariamente a través de las redes sociales, el Twitter y el Haskell correspondiente, como se los hemos dado a conocer en la tarde de hoy. Paralelamente, el día de la jornada electoral, el 2 de octubre, la Registraduría y la Fiscalía estarán en campo con sus servidores. El cuerpo de investigadores de la Fiscalía General de la Nación estarán atentos para que no se cometan delitos electorales y, en caso de su ocurrencia, que se pueda actuar en flagrancia para que la Fiscalía oportunamente pueda intervenir frente a estas conductas. Y, por supuesto, en el periodo postelectoral, además de las brigadas que vamos a hacer con la Registraduría Nacional del Estado Civil, vamos a estar muy atentos a evitar formas de perturbación del conteo electoral, del certamen democrático y, por supuesto, que puedan llegar a alterar los resultados electorales. De esta manera, nos hemos preparado conjuntamente el señor Registrador, a nombre de la Registraduría y la Fiscalía General de la Nación, para convocar a la ciudadanía a que ayuden a que este ejercicio democrático se desarrolle y se lleve a cabo, en consecuencia, en términos de absoluta transparencia. Muchas gracias. Correcto. Lo primero que hay que tener en cuenta, como lo definió la propia Corte Constitucional, es que no estamos en presencia de un proceso democrático o de contenido político, estrictamente hablando. En cuanto la Corte Constitucional estableció unos límites a la participación de los servidores públicos, con excepción de los servidores de la justicia, los servidores de las entidades de control y vigilancia, del poder electoral y, por supuesto, de la fuerza pública misma, con excepción de estos servidores, que pueden participar en el proceso electoral, lo pueden hacer siempre y cuando no hagan un uso indebido o de apropiación de los bienes públicos, en cuyo caso se podría cometer específicamente un peculado que sería objeto de conocimiento por parte de la Fiscalía General de la Nación y de la acusación correspondiente. Y, por el otro lado, los delitos electorales que ustedes ya conocen, el delito electoral del constreñimiento al elector, en fin, que son las conductas típicas que pueden afectar un proceso democrático. Señor Fiscal, ¿hay de pronto desde ya alguna alerta imposible trasteo de votos y regiones en las que van a hacer un especial énfasis para cuidar este problema? Por supuesto, si hay comportamientos de esa naturaleza, la Fiscalía habrá de intervenir, pero la propia registraduría tiene información específica de si se han evidenciado circunstancias de ese tipo en este momento. Pues en este proceso plebiscitario no hay lugar al tema de la transhumancia electoral. No obstante, las personas que están habilitadas para votar son aquellas que lo estaban en las elecciones de octubre del año pasado. Ellos son quienes podrán sufragar en el sitio en que estaban inscritos. Sin embargo, estamos haciendo un monitoreo de las zonas que pueden presentar algún grado de riesgo electoral o de orden público para acompañarnos de las autoridades respectivas y poder llevar a cabo los blindajes necesarios con el propósito de evitar ese tipo de situaciones. En eso estamos trabajando con el grupo de la Fiscalía, mirando y examinando las informaciones que hasta el momento hemos recibido en forma general. Señor Registrador, desde octubre del año pasado a la fecha hay muchos pobres que ya han sacado su pena. ¿Ellos no pueden participar de acuerdo con lo que acabo de decir? No, lo que acabo de decir es que no opera el fenómeno de la transhumancia electoral en este tipo de procesos. Con relación a quienes están habilitados para votar en el plebiscito, le informo lo siguiente. Son todos aquellos que estaban incorporados en el censo electoral de octubre del año pasado, más todos aquellos que adquirieron su mayoría de edad desde octubre para acá hasta el 2 de junio y que tengan el documento de identidad, es decir, la cédula de ciudadanía. Como no hubo inscripciones, no ha habido inscripciones, ¿a dónde tienen que ir esos jóvenes que sí quieren votar, ya sea por el sí o por el no? Por ejemplo, en Bogotá. Desde hace 10 años, la Registraduría Nacional del Estado Civil incorpora automáticamente las cédulas que se van produciendo en el sitio donde los ciudadanos han pedido que se le coloque y allí se coloca en un puesto cercano a su residencia. Es decir, ya están incorporados en el censo electoral, no requieren un proceso de inscripción particular. Señor Cristal, buenas tardes. En el caso de denuncias contra funcionarios públicos, ¿qué tipo de conductas, qué tipo de hechos se pueden denunciar en la Fiscalía de que un funcionario público esté cometiendo algún delito? ¿En este caso, en usted? Cuando se trata de un tipo calificado donde el sujeto activo es un servidor público, podrían tipificarse algunas modalidades de peculado por uso indebido, eventualmente peculado por apropiación y, por supuesto, el peculado por aplicación oficial diferente. Doctor, en el proyecto y definitivamente para el registrador, ¿cómo va a ser la activación donde se van a activar esa unidad de delitos electorales? ¿Cómo va a ser? ¿Cuántas personas van a estar ahí? ¿Cómo va a estar integrada esa unidad que se va a reactivar? Digamos, a propósito de plebiscito y para el registrador, hoy se radicó la primera demanda contra la pregunta que, digamos, ya iba a conocer el gobierno. ¿Eso va a afectar de alguna manera el avance, pues, el desarrollo de lo que tiene que adelantar la registradoría por allá como cuenta? Ok, entonces, ¿quién quiere que le corresponda primero? El tema de la activación de la unidad, sí, por favor, el doctor. Sí. Hemos dispuesto de todo el conjunto de fiscales que forman parte de esta fiscalía de la dirección especializada y el cuerpo de investigadores de la fiscalía está trabajando 24 horas en el proceso de recepción de denuncias. Hemos dispuesto una metodología inmediata que funciona no solamente en Bogotá, he de decirlo, sino en todas las seccionales del país para tener una reacción inmediata de tal manera que se pueda reprimir estas expresiones del delito de manera oportuna. la dirección nacional de fiscalías seccionales ya ha hecho un trabajo a través del fiscal el doctor Luis González para articular a todos los funcionarios de las 35 fiscalías seccionales de las direcciones seccionales con los cuerpos de investigación en esta fase preelectoral en la recepción de denuncias en la canalización de la denuncia hacia la unidad y por supuesto con ellos vamos a trabajar muy, de manera muy importante a través de la presencia in situ el próximo 2 de octubre para que no vaya a haber ninguna modalidad de constreñimiento al elector. Con relación a su pregunta lo primero que habría que recordar es que los actos administrativos y entre ellos los decretos gozan de una presunción de legalidad. Quiere decir lo anterior que mientras no haya un pronunciamiento judicial o bien de suspensión provisional o bien de nulidad conservan toda su validez y su vigencia. Entonces para responderles su inquietud mientras no haya un pronunciamiento jurisdiccional que ponga en tela de juicio mediante la suspensión provisional o la nulidad ese acto administrativo de convocatoria al plebiscito nosotros tenemos que seguir adelantando todas las gestiones trámites y procedimientos para dar culminación a esa convocatoria para el 2 de octubre del 2016. Señor lector precisando un poco usted decía que se viene adelantando monitoreo por el tema de posibles delitos electorales pero ya tienen información ¿en qué zonas para practicar las primeras informaciones? en este momento no tenemos un panorama específico sobre ese tema simplemente estamos recogiendo información en los departamentos y adicionalmente la MOE hace unas semanas expidió un documento en el cual señalaba unos riesgos en diferentes municipios y departamentos del país y en esa medida estuve el sábado pasado en una comisión de seguimiento electoral en el Guaviare revisando cómo estaba la situación allá porque la MOE decía que había dos municipios que tenían dificultades podrían tener riesgos en materia electoral entre ellos San José del Guaviare y el retorno pudimos constatar con las autoridades militares y de policía del caso que con relación a San José del Guaviare no había ningún riesgo de tipo de seguridad para efectos de la organización y realización del evento democrático plebiscitario Es una pregunta que me han formulado en muchos medios la respuesta es que se van a conocer muy rápidamente muy ágilmente en la medida en que tenemos solamente una tarjeta electoral un formulario electoral por cada mesa que transmitir un solo formulario para efectos de la consolidación de los resultados lo vamos a hacer muy rápidamente bueno ahí tenemos que decir lo siguiente quienes están habilitados para votar todas aquellas personas que en principio están dentro del censo electoral es decir inscritas para votar en un puesto y mesa de votación dentro del dentro del censo no se encuentran aquellas personas que hayan sido sancionadas con una condena penal que implique la suspensión de los derechos políticos habrá otras personas que nunca se han inscrito o que nunca tienen un documento de identidad no podrán participar pero entonces la respuesta es todas las personas que estén dentro del censo electoral es decir con la validación de sus derechos políticos para ejercer el derecho al voto lo pueden hacer aquellos que estén por fuera de ese marco no podrán sufragar habría que responderle de la siguiente manera en lo que tiene que ver con la registraduría nacional del estado civil los recursos situados por el ministerio de hacienda son 280 mil millones de pesos el plebiscito como tal cuesta más porque hay mucho trabajo de otras entidades públicas a nivel nacional departamental y municipal que intervienen en la preparación de los comicios pero eso ya va por cuenta de otros presupuestos en lo que tiene que ver con la registraduría nacional del estado civil 280 mil millones de pesos si tenemos 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 ya una organización en más de 11 mil 34 puestos de votación en el país más de 81 mil mesas de votación en el territorio nacional y en el exterior habilitadas para votar esa logística ¿cuánto le va a costar a la fiscalía doctor Martínez? bueno nosotros tenemos una capacidad instalada que no nos supone asumir costos adicionales porque ese trabajo lo haremos con el recurso humano existente fiscal ¿existe alguna preocupación de parte de la fiscalía frente a lo que puedan hacer por ejemplo unas bandas criminales para poder dar esa situación? bueno nosotros tenemos mucho trabajo de investigación en campo en el territorio y debo decir que al momento a la fecha no hemos recibido desde el punto de vista de las informaciones que se hacen en campo a través de nuestros investigadores no existen elementos que permitan advertir que puede existir en marcha un proceso de perturbación de esta jornada electoral a la fecha no tenemos información de esa naturaleza